Para hablar de mi te sobra lengua, para ser como yo te faltan muchos huevos Esos que me traen ganas de verme abajo Hoy no se les hará nunca, hoy nunca me rato Soy un hombre de palabra, un hombre trabajador Me amanezco cuando agarro la parranda Porque quiero, porque puedo, porque tengo mi dinero No presumo y no ando con pendejada Soy del mero Apachingán Lo digo y lo afirmo El juego donde me crié cuando yo era un niño Pero hoy que ya he crecido, los recuerdos siguen vivos Y en el norte ando ripando macizo Trabajando sin parar, buscando aquel lugar Que la cima donde yo quiero llegar Yo soy un hombre de campo, lo digo y lo afirmo De tanto que yo he luchado, pues mucho he aprendido Ahora tengo mis negocios en mi empresa Soy la pieza número uno Y estoy pa' lo que se ofrezca Traigo sangre michoacana Por mis padres y a la mala Si me juegas, nunca vives pa' gozarla Ánimo primo Y así suena su cumple José Torres El real tomando Ánimo Si me pides un favor, en Cali te brinco Soy de esos que no se raja, siempre estoy al tiro Si se ofrece un favor, pues me apoyo, se los doy Los ayudo con todo mi corazón Pues me acuerdo cuando yo, ocupé más de un favor Batallando y a mí nadie me ayudó Yo nunca he buscado fama, tan solo el respeto Pero siempre hay un cabrón que te tira pedo Pues de frente no se animan Y esa gente con envidia Pues les arde, no te quieren ver arriba Pero yo confío en mí Desde niño yo aprendí Que el que lucha adelante va a salir Que el que me ayudó No, 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 no.